¿Qué tal mis razones? Aquí con las pilas bien pinches puestas Aquí con toda la actitud del mundo, está bien frío El sol bien chingón, pero está bien frío Está como a 26, 27 Más la igrecito que está haciendo un poco Pero aquí vamos a tratar de hacer algo, ojalá y el solecito nos ayude un poco Aquí para los que se me preguntaban Que como comenzábamos Aquí la idea de comenzar es Pues nosotros aquí sentamos el esquefo desde un principio Porque aquí todo está tranquilo, verdad, nadie agarra nada Aquí vamos a sentar el esquefo ahorita El ladrillo como ustedes pueden ver Los del camión, los que lo descargan Nos lo acomodan todo alrededor de la casa Aquí no tenemos que acarrearlo de ninguna parte Aquí está aire, que tan retirado está de aquí de la pared No, como para nuestra racita de por allá de Texas Yo sé que ellos trabajan diferente Yo he trabajado allá en los Por allá en el año 98, 99 Por allá trabajé Y trabajan un poco diferente Yo sé que trabajan un poco diferente Quizás ahorita ya no, verdad Pero trabajaban un poco diferente De que Iban acomodando los paquetes Así Uno sí, uno no Para poner la mezclera Nosotros aquí Le hacemos de esta manera Porque nos ponen el ladrillo aquí ya Ya en realidad bien cerquita Entonces sentamos el esquefo desde un principio Para no parar Y nos vamos Nos vamos Nos vamos bien Bien ambiente Ahí tenemos las chachaditas ya listas Ya estamos aquí preparando Ahorita Andamos bien al 100 Que queremos A ver si podemos pegarle unos ladrillos A ver si no se nos congela el agua No se nos Vamos a tratar de calar Porque se sufre ahorita en este tiempo Como ustedes pueden ver Miren Esto está seco ahorita Cualquiera diría que Es un clima normal Pero Si logra salir el solecito Y va a subir como Ahorita como a 38 40 grados Esto se va A esta tierra De rato va a parecer Como que acaba de llover Y les voy a mostrar Para que vean En realidad Como a veces como Se batalla un poquito Se batalla un poquito Ahorita en tiempo de frío Batallamos un poco Todos los ladrilleros Y los que trabajan afuera En la construcción Verdad Que andan Pisando en el lodo Aquí en la construcción Van a ver que ahorita Se va a hacer medio 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 aguado Aquí la tierra Pero Antes de que eso pase Vamos a sentar el esquefo Para tener todo listo Ya para no andar Pisoteando tanto En el En el lodo Y vamos a tratar De hacer algo No se nos desanimen Todos los colegas De la ladrillada Vamos adelante Esta vez nos tocó Una casa Le nombro Que facilita Le nombro Que facilita Porque hay unas Más complicadas Esta está Muy sencilla Muy fácil Solamente como Nueve pies de alta Todo alrededor Es una Es exactamente Buena Como para Para mi Para mi carnal Que andamos solos Y así Así andamos Un saludo a toda la raza Estaban los olvidados De subir un videito Pero Por lo frío Aquí estamos al 100 Para subir puro video De que le interese A la raza Y Ahorita les vamos a mostrar Un poquito De como vamos a Hacer el proceso De pegar Aquí vamos a andar Y vamos a sentar El esquefo Ahorita estamos Arreglando herramientas Hay que sentar mixor Hay que sentar todo Los que saben de esto Ya saben Como funciona Pero Los que no saben Les vamos a decir Para cuando Quieran echarse una vuelta Para acá Aquí ya sepan Miren algún video Y digan Si es cierto Así mero jala Y ahorita Nos vemos Ahorita vamos a Acomodar esto Y a Echarle ladrillo Y vamos a tratar De pegar unos A ver si no se nos Congelan Les vamos a enseñar Un poquito el proceso Como funciona En tiempo de frío Ahorita nos vemos Viejones Y aquí mi raza Andamos con todas Las pilas bien puestas Y aquí mi carnal Lleva el avance De como Como estaqueamos El ladrillo Como trabajamos Nosotros aquí Y Nosotros aquí Usamos esta Esta pequeña herramienta Que por su nombre Es Brickton Así se le nombra O gancho Tú le puedes Nombrar Nosotros les ponemos Hasta apodos Gancho Brickton Como lo que tú le quieras Nombrar El chiste es de que Lo conozcas Pero su nombre Real es Brickton Entonces este es El que usamos Para agarrar Los ladrillos Este ya está Un poco usado Ya está Un poco Tenemos varios Y Esta es la función Que tiene Es que tiene Varios Varios agujeros Donde tú puedes Tú puedes Medirle De la medida Que ajustarle De cuantos ladrillos Como en esta ocasión Estos paquetes traen 6 ladrillos Cada uno En ocasiones Traen 10 Pero casi Lo más que agarramos Son 9 Vamos separando uno Entonces Lo puedes abrir Lo puedes abrir Para Para hacer esto Y la función Es bien sencilla Miren Solamente Apalancarle de aquí Que haga presión Y los agarras De una manera Bien práctica Bien sencilla Así De agarrear ladrillos Este Este rápido Lo necesitas Pues Bueno Puedes necesitar Más personas Pero Así Así se agarran De fácil Solamente Haciéndole Palanca De aquí Porque Si los llevas Así Si los llevas Así Por alguna Y en realidad No se caen Miren No se caen Es una manera Bien sencilla Pero si le ablogas Un poquito Si le ablogas Un poquito Se te pueden caer Y a veces Que los echamos Hacia arriba Es otra Diferente función Como ya cuando Los va A echar Uno poquito Más altos Solamente Los agarra De esta manera Y los agarramos De aquí de abajo Y lo Lo pones Para tu Para tu tabla Sin ablogarle Sin ablogarle La agarradera Porque si se la ablogas Se te puede caer En la cabeza Los ladrillos Se te pueden caer Y te pueden Trasgoñar Pero Así es como se funcione Solamente Yo les quería explicar Me encanta Les echando aquí Acomodando Yo les quería explicar La función De nosotros Como lo hacemos Por eso Nos acomodan Aquí los ladrillos Bien Bien a la mano Bien certitas Y esto es lo que hacemos Y para no estarlos Quizás aventando Con la mano Y esto es En realidad Muy fácil Porque una sola persona Lo puede hacer Ahí rápido Y puede echar Su mezcla Y también No se necesita A veces Tanta personalidad Pero Pues claro Se necesita Para rendir más Pero así también Se puede hacer Entre dos personas Es como nosotros Es como nosotros Jalamos Y esta casa Está un poquito Cómoda Para dos personas No está Exageradamente Grande Está Está pequeña La casa Entonces vamos a Esperamos trabajar Bien Bien a gusto Aquí Y así es como Como le hacemos Así es como Como se acarrean Los ladrillos Yo les quiero explicar Bien chingona Toda mi raza Que no conoce Por ahí De la ladrillada De acá de Estados Unidos Mi raza de México Colombia De por allá De Perú De De todas las partes Donde De De donde Nos Nos miren Esto es lo que hacemos Así se Esta herramienta Tan sencilla Quizás hasta Te la puedas inventar Tú donde Donde radiques Donde estés Si no hay Estas se consiguen Las tiendas de material Donde venden el material Donde venden ladrillo Y todo eso Ahí se consiguen Estos Ahí los venden O quizás por línea Ya ahorita Todo se consigue Por línea Pero Esta es una herramienta Es la herramienta Del ayudante Esto es lo que La de nosotros Los pegadores Es la cuchara Y la de los ayudantes Es esta Así de fácil No necesitas ir al gimnasio No necesitas hacer nada Aquí Aquí te pones A hacer gimnasio fácil Hasta trabajando Entonces así es Así funciona De esta manera La La acomodada Del esquefo Ya lo tenemos En esta ocasión No le ponemos Las patas aquí Porque no vamos tan alto Esto sostiene Estas tablas Que le ponemos Esto Esta madera sostiene No necesitamos Ponerle patas Algunos tienen Para el nivel Para facilitarnos el nivel Pero no necesitamos En realidad Ponerle Porque No vamos alto Este solamente Esta sección Y no necesitamos Nada más Entonces ahí queda Al puro 100 Así Así le vamos a hacer Así queda De chingón Nuestro Nuestro Jale Nuestra sentada Desquefo Listo para pegar Ladrillo Ahorita voy a sentar Mis postas Y a continuar Chingón Y aquí andamos Al 100 Al puro chingazo Mi gente Aquí acompáñenos A ver los videos A todos los nuevos Suscriptores Síganos Ahí hay más videos En el canal De Puro Ladrillando Hay más videos Que quizás le puedan servir A nuestra raza Si algo pueden aprender Y nos vemos Ese es el propósito